Ignacio Duma Intentando el Pepe Rojas La selección chilena Sub-20 Estuvo en Mendoza Alcanzó a conectar de todo con su compañero, cuidado Porque se complica la salida de la pelota, la tiene Reyes Se va cerrando Gumban Pereira Se lo opropia No se atrevió con la surma Era cruzado abajo en la perna opuesta Gumban Pereira En una habilitación para Magaláez Se va cerrando Cristóbal Cáceres Siempre Magaláez Apoyándose algunos metros más atrás para que trabaje Duma Gumban Pereira Y también la U Bueno, un excelente pase Una buena captura de un balón ahí en la zona media Como es Enzo Gutiérrez Por Dios que le ha costado consolidarse Por Dios que ha sufrido lesiones Hace mucho que no convertiese el primero Ya lo ocultaba Andrés Aguilera en el marco de este En nuestro fútbol Recordemos que se inició A lo menos en nuestro país Defendiendo la camiseta Replicación Que intentaba esbozar Camilo Montesinos Guzmán Pereira Particalizando con Juan Ignacio Duma Urquieta Aparece otra vez El uruguayo Guzmán Pereira Muy largo En su afán de habilidad Dicho Remitía una frase de Eric Cantona Notable Jugador francés Uno de los más importantes En la historia del fútbol francés Que triunfó en el Manchester United Y él decía Cuando le preguntaron Por su mejor jugada A lo largo de su carrera Un hombre que hizo muchísimos goles De la habilitación El saber crearse las oportunidades El saber generar los espacios Que el convertir Bueno, pregúntale a Valdivia El timing Entonces De la capacidad para habilitar Por supuesto Ahora Si no hay Marcada una jugada No se puede consumar Por supuesto Dicho Si no hace pase No hay Genial esa jugada ¿Qué equipo hace la Argentina? Se equivoca Chacón Respondiendo Urquieta Saliendo con el Pepe Rojas Otra vez Diego Urquieta Cuando va la carga Santiago Mónin Se equivoca Cristóbal Cáceres El rechazo es del uruguayo Guzmán Pereira Para recorrer el capitán Fernández Con Guzmán Pereira De primera concesa A la Universidad de Chile Hermarse a Santiago Mónin Y presión Muy alta de los azules Recupera siempre En tres cuartos de campo El sector defensivo Del elenco bohemio Guzmán Pereira En alguna instancia Otra vez la U Con la tenencia Con la posesión de balón En la mitad de la cancha Y que está roja Prácticamente allí En el círculo central Guzmán Pereira Metiendo el balonazo Para Ramón Fernández En el estadio Santa Laura Universidad Sec Señor Lazarte Aquí estoy Téngame en consideración Recordemos Andrés Que en esta fecha Se cumplen ya los Entiendo seis partidos De suspensión Que tiene O que tenía Ramón Fernández Si Una vez terminado El encuentro Con Santiago Mónin Queda a disposición Con profundidad Se instala Adintra Se estaciona El sector defensivo Del cuadro bohemio Huevas Del uruguayo Guzmán Pereira Devolución otra vez Para el oriental Ahí Rivas Ganando César Cortés Huevas La deja finalmente En poder de Guzmán Pereira Quien aparece Fernández Le puede pegar Ahí está Fernández Se salvó El remate De Ramón Fernández Y la pelota Que dio el lavazo Del vertical derecho Otra vez busca la U Guzmán Pereira Ya intuir Donde va a ir ese balón Y estar completamente Preparado para correr En el momento Se viene otra vez La U en función ofensiva Cortando todos los circuitos Rivas Se le adelanta el esférico Lo que permite La recuperación de Guzmán Y en Cortés Fernández El hombre que está Manejando los hilos El hombre que tiene La batuta del cuadro Y sin duda Que con este descuento El partido adquiere Otro trámite Otro cariz Y ha sido superior La U claramente En el juego Y en el marcador Pero ahora se estrecha Dramáticamente las cifras Un poquito más atento Porque ameritaba Cartolina Amarilla Por lo menos Vesinos para sacar Desde el fondo Muy bien Gutiérrez Muy bien Gutiérrez Colaborando con espíritu De equipo Con voluntad De lo que se trata ¿Por qué no puede aportar Algo en el aspecto Defensivo Un delantero? Que es lo que está aportando Y a raudales Estenso Gutiérrez Cuando busca César Cortés Le gana Chacón Gutiérrez A medio Sancher La torre Gol Gol De Magalá Esa barca Apoyándose en Yer Con Manrique Llegando Manrique Primero Guzmán Pereira Puede gestarse ahora Pepe Rojas Obviamente son diálogos De partido Quedan solamente En eso Trabajan ambos bancos Ya les cuento En las alternativas Tanto del local Santiago Morning Que son Cárdenas Núñez Para el Pepe Rojas El hombre de enorme liderazgo En la U Salida fluida Diáfana Prístina Con Guzmán Pereira La vena Ocango 15 a 30 horas En la octava región Guachipato Frente a Colo Colo Por supuesto Transmisión del CDF Se vaya preparando Para un fin de semana Que comienza El día viernes Donde estaremos Con Unión La Calera y Deportes Santo Fagasta Y que culmina El día domingo Se juegan Cosas muy importantes Comprometido Audax Muy comprometido Barnechea Pleito que cierra Esta tercera Reiteras por favor Andrés Diga Ingresó Espinosa Y el número Del otro jugador El 8 es Fabián Núñez Pasar Cuevas Una reacción defensiva De Marco Chacón Pero llega hasta ahí Nomás Santiago Mornin Es uno de los cambios Que introdujo Patricio Almendra Muy buena maniobra De Guzmán Pereira Pereira dejando Solo a Duma Viene el cuarto Solo Duma 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 Que busca consolidarse Que busca camiseta De titular Aquí está Vamos a ver si Existió o no Fuera de juego Por delante del defensor Está habilitado Le gana la parte interna Al defensor Lateral izquierdo Cáceres Y podría haber hecho Algo más Algo distinto Haber incluso Dribbleo al portero De todas maneras Estuvo certero Astorga Para esperar Nunca se lanzó Nunca se Picado Con la camiseta De la U Capitán Del cuadro universitario En la década De los 80 Cuando la U Navegaba Por otros mares Por mares Torment Le da la opción De pase Pase interior El pase entre líneas El que más duele Para los defensores El fondo La insistencia De los azules Con Brian Cortés Al centro De Guzmán Pereira Lo logró Irrumpir Por el centro Juan Ignacio Duma Núñez Se van asociando De manera certera Esos hombres Ahí está Leonardo Espinosa Correctamente Porque la idea Era muy buena La ejecución Desgraciadamente No fue Del todo correcta Para los chavos Ojo que busca La usa Filtra Duma 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 El remate Que rebota en Astorga La insistencia Y los calificativos Que habíamos consignado Acá La de Duma Como gana Con la velocidad Que tiene Duma Y le sale muy Recto finalmente Ese balón De todas maneras No defiende Angelo Astorga Frinta la pelota Ramón Fernández Centro imperfecto Insistencia De Guzmán Pereira Cambios De no poder continuar Santiago Mornin Quedaría con él Pero Ya viene hacia la mitad Y uno entiende Que nuevamente Ya el chavo En unos minutos más Saliendo al central Buscando para Duma El trabajo del uruguayo Guzmán Pereira Esas Reyes Uno de los rescatables En Santiago Mornin No pudo Sin embargo Con la cover A Guzmán Pereira Andresa Si Y Rodolfo Neme No duda Que es el ayudante técnico De Martín Lazarte Lazarte se pone de pie Y para no arriesgar Me parece que van a sacar No pasa a Guzmán Pereira Que está con calambre Y me parece que van a preparar La tercera modificación En la Universidad de Chile Conversa Neme con Lazarte A Sargado Eduardo Que es el preparador De arquero Los tres ahí Una pequeña asamblea Me escucha Claro Hay que considerar Que es el debut Bueno Ya había tenido La posibilidad De jugar algunos minutos En el campeonato Guzmán Pereira Sin embargo Como titular Es la primera vez Que lo hace En la Universidad de Chile Por más que sea Un jugador experimentado Siempre va a existir El nervio De ponerte la camiseta Como titular De tu nuevo club Por primera vez Aquí Por evitar Un problema mayor A nivel muscular El gesto del asistente Pidiendo el cambio Veros Concuerdo con la decisión Del cuerpo técnico Esta tercera fecha Que comienza En el fútbol grande El día viernes Con lo que será El compromiso Entre unión latero De la U Ahí está Matías Pinto Zurdo Potente Rápido